Oh, oh baby Agradezco a la vida por lo que me ha dado A veces poco, a veces mucho lucho por lo que he deseado Los pasos se han contado, pero yo perdí la cuenta Date cuenta que no cuenta, adivinar lo que aparenta Eso me revienta, lo huelo como pimienta Sigo sacando sonrisas, lo hice desde el 80 Ahora formé una familia y es como la imaginé No soy conformista, la quiero hacer más crecer Dicen, si no intentas grandes cosas no lo lograrás Síguete a ti mismo, si no te perderás Sigo haciendo mi camino por si alguien quiere usarlo Tiene un buen paisaje, no más falta pa' inventarlo He vivido donde no era bien recibido Aguantando varas, caras raras, sé como he crecido Así ha sido y qué le hacemos, no enloqueceremos Tratando de ver siempre lo que reflejemos Eso ayuda, todo cambia, cambian las arrugas Prefiero arriesgarme que inclinarme a la postura Es una locura, le digo al Ventura, ponte pulso No des ni un paso atrás y para tomar impulso Me checo el pulso y creo que todo va bien Pienso positivo y le echo más el cien Me quito la piel si tienes frío Estoy contigo en líos de todos tus defectos Pero que somos amigos Empecé en algún lado y ahora tengo un puesto Por supuesto fue difícil, mi respeto lo merezco Si fue desde abajo, eso no lo presumo Solo asumo que hay atajos pero te pierdes en algunos He perdido el rumbo pero encuentro las salidas Dinero es un problema pero no compro otra vida Así que hombre suicida, sé que algo tienes Los problemas los conduces, mejor lo manejes Sonríe, relájate y píntate si es el fin Una piedra la pinté y que crees pues la vendí ¿A dónde quiero llegar? Algo vales Quiero lo que tengo, viajar en instrumentales Tal cual es festejar con los compadres La familia no compares, aliviando malestares No se descargan el Ares, todo lo que puedes desear Pero nunca cometas el error de dejar de respirar ¿Quieres lo que quieres? ¡Quieres lo que quieres! ¡Quieres lo que quieras! 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 ¡Quieres lo que quier Gracias por ver el video Gracias por ver el video